este breve momento antes del comienzo de la cuarentena estricta y obligatoria. Así que vamos a dar comienzo a esta nueva modalidad, e irán recibiendo las notificaciones correspondientes por la hora virtual, entiendo que hay algunas dificultades para acceder a esto, así que se irá avisando próximamente y espero que puedan llegar a recibir las notificaciones a tiempo. Así que esperamos dos minutos más para dar comienzo a este trabajo práctico, no a ser muy práctico en el sentido estricto de lo que vienen conociendo, sobre todo a los que tienen estos prácticos conmigo, esto limita bastante la posibilidad de interactuar. Me pregunto si se va a grabar la videollamada. Bueno, no la habíamos conversado. No es mala idea, no es mala idea para nada. Así lo pueden compartir y ayudar a distribuir. ¿Sí? ¿Melani? Ay, perdón, no. Sí, no hay problema. Si los que están conectados tienen un buen conocimiento de esta interfaz, veo que ya hay muchísimos participantes, 101, para ser precisos, no puedo creer esto, haya más de 100 personas conectadas. Hay un icono en la porción inferior de la pantalla que dice reacciones, así que si hay alguna posibilidad de esas reacciones tratará de aparecer. Y si no, también deben tener opciones, ya que puedo manejar la cantidad de participantes acá, en que cada uno puede utilizar una herramienta que es básicamente el equivalente de alzar la mano. Y eso me aparece como una notificación. Si lo hacen de manera ordenada, pueden salir del mute, es decir, activan sus micrófonos, aparecen y dicen profe, y se ilumina en quien quiere hacer una pregunta. Yo personalmente no sé cómo... Ah, acá podemos grabar. Bien. Esto se puede grabar en la nube o en un computador. El tema es dónde se podría llegar a guardar para luego distribuir esto. Bien, se está grabando. Así que esperamos unos minutos más. Cualquier cosa que pueden ir pensando en preguntar, pueden compartirlo al chat grupal. Sí, lo puedo compartir en un drive y compartir el enlace. Bueno, voy a ver eso. No se está grabando en un servidor. Así que eso eventualmente después veremos de cómo hacerlo, compartido el enlace. Pero todo esto se está grabando. Muy bien, terminaré de... Voy a guardar mis pantallas para después compartir con ustedes y comenzamos en breve. Creo que todos, o la gran mayoría, deciden mantenerse en incógnito. Me parece muy bien. Y por lo que me comentan, varios de mis colegas también están conectados viendo. Así que, ojo con los comentarios. Sí, ahí, Selly, ya inicié la grabación. No tengo idea de cómo eventualmente acceder a esto. Supongo que una vez que termine de grabar me dejará accederlo en la nube o en el servidor que se está grabando. Probablemente sea propio del sitio de los usuarios que están conectados a vos. Así que, a ver. Bien. Bien, excelente. Vamos a dar comienzo entonces. Práctico 16. Perfecto. Integración de una endocrina. Fijate allá. Profe, para que se escuche mejor, lo que puede hacer es usted silenciar todos los micrófonos y todos los videos así que nadie más se escucha. Nadie más hable o nadie más escuche. Que no se escuche nadie más que usted. Bien, excelente. No quería deprivarlos de esta tan interesante clase. Bueno. Entonces, esto lo hacía desde... De todas maneras, voy a intentar apelar a la sensatez de cada uno de los participantes. Sí, de los 130. En que sí traten de tener enmovedcidos los micrófonos. Ya que por ahí hay alguna observación o alguna pregunta que quieran hacer, pueden hacerlo. Yo estoy aquí hablando de un vacío. Se dan cuenta que esto está no para mí como para la gran mayoría de ustedes, supongo. Así que, por el fin de coordinar en cómo puedo llegar a dar esto y que sea lo más fluido posible, si quieren llamar la atención en algo o en algún aspecto, siéntanse libres de liberar el micrófono y hacer una observación. Así que si quieren notificaciones, teléfonos u otras cosas así, también les apelo a silenciar. Si ya se vuelve un caos, bueno, tendré que entonces ponerme en modo déspota y silenciarlos a todos. Así que, sin más, entonces vamos a compartir. Voy a ir saliendo de la pantalla compartida cada tanto, como para ir mostrando algunos de los gráficos. Bien, perfecto. Entonces ahí, en teoría, estarían viendo la primera hoja de práctico. En teoría, sí, perfecto. Bien, entonces vamos a comenzar con este práctico. Probablemente muchos de ustedes ya lo han visto. Así que les va a servir como modo de repaso. Y para aquellos que no, este es el práctico que va a dar comienzo a esta primera parte de integración de dos grandes áreas de estudio que vamos a ver en fisiología. ¿Ven a estudiar acá? Me parece que vamos a silenciar los micrófonos. Bien. Me voy a obligar a empezar a salir y a entrar a la pantalla. Vamos a hacerlos a todos. Ahora sí. Bien. Listo. Ya estamos silenciados. Y vamos a dejar que se puedan, entonces, sí voy a dejar que se puedan salir del silencio para que, si quieren hacer alguna pregunta o detenerme en algún momento si existe alguna dificultad técnica o aparentemente estoy mostrando algo que el resto no hay. Bien. Nuevamente. Comienza entonces este práctico integrador o al menos este práctico de la fase integradora neuroendocrina. Vamos a referirnos específicamente a la función de los nervios periféricos. El profe no está viendo el chat. Sí. Estamos conectados a través de una plataforma en que permite que esto sea más largo que 40 minutos. Así que no se preocupen. De todas maneras no vamos a excedernos demasiado. Así que no se preocupen. Ahí Selena también está diciendo que son dos horas. Alguien que dice el profe. Tengo el chat acá abierto. Que suba un poco la voz y escucha rebajo. Bien. Gracias por avisar eso. También muy importante. Vamos a ver. Vamos a tratar de hablar ahí. A ver. Audio settings. Bien. Volumen del micrófono. Lo vamos a aumentar. Vamos a sacarlo en automático y vamos a ponerlo bien alto. Bien. Entonces ahí lo que hice es subir un volumen del micrófono. Si se está escuchando bien voy a tomar tres o cuatro comentarios del chat que se escucha bien. Y si es que cambio algo me van avisando. Ahí está bien profe. Muchísimo mejor. Bien. Ya está. Vamos a extrapolar dos o tres datos de los 140 y pico que hay. Así es como se hacen mal las estadísticas. Bien. Excelente. Entonces me veo a mí veo el chat y veo el el pdf del práctico. Excelente. Bueno. Si alguien más quiere hacer una objeción es ahora el momento. Bien. Entonces este práctico 16 contempla una serie de puntos a analizar en cuanto a los nervios periféricos. Y esto particularmente va a recabar sobre algunos de los prácticos que ya hemos visto sobre todo al comienzo de la materia en lo que es el análisis de la transmisión de la conducción a través del nervio periférico que se logra justamente a través de estos potenciales de acción. Así que tengan bien a mano y bien a presente tengan bien a mano y bien presente las características de la conducción de los potenciales de acción los canales involucrados para que esto se logre y y la importancia de este práctico es justamente ver cómo podemos evaluar las características de la conducción de los nervios periféricos ya que tiene aplicaciones en la práctica biomédica desde desde el punto de vista de análisis complementario sobre funciones neurológicas que creo que vamos a ver más específicamente en la porción de neuro pero justamente para retratar la indemnidad de la conducción de la vía periférica es justamente cómo podemos tratar de lograr ver cómo es la conducción de los diversos potenciales de acción a través de los diversos grupos de nervios periféricos que se encuentran en el organismo y por otro lado también es muy importante este tipo de análisis de calidad de conducción a través del nervio periférico cuando justamente se están realizando intervenciones muchas de ellas quirúrgicas ya sea en el sistema nervioso central o justamente en el sistema nervioso periférico concomitantemente con estas intervenciones también algunas de las cosas que vamos a analizar aquí justamente se hacen en estas intervenciones para lograr ver cómo están las características de transmisión en estos nervios periféricos en la plataforma de Fisio en Petco van a encontrar cosas también pueden llegar a tener a mano así que mucho de lo que vamos a hablar se encuentran en estos PDF que si vienen a estar en inglés pero bueno hacen un poco al entero disculpe se tildó y no escuchamos una parte estoy en vivo ahora ahora sí pero empezó a decir algo de los PDF y se tildó bien sí me apareció un cartel que dice que mi conexión de internet está inestable supongo que puede llegar a aparecer lo que estaba diciendo es sobre existe material complementario en la plataforma de Fisio en Petco para tener en cuenta sobre algunas de las cosas que se hablan aquí básicamente explicando y lo vamos a pasar lo que se refiere a potencial evocado compuesto y un poco lo que es la introducción y lo que vamos a adentrarnos ahora de lleno para hablar sobre potencial evocado si Leila alguien está levantando la mano creo que es Leila sí profe lo que le quería decir en tanto a la mala conexión es que quizás le conviene desactivar el video para que el audio se escuche fluido me van a ver desaparecer perfecto listo me siguen escuchando ¿no? sí gracias muy bien excelente entonces ya me fui bien vamos a ir más o menos en orden de a poco vamos a ir complementando la información no vamos a poder pedir demasiada interacción como solemos hacer en un aula de 20 30 alumnos ya que son muchos así que vamos a tratar de ir esto en orden un poco explicándolo dentro de lo que más se pueda si surge alguna duda me van a avisar entonces el punto número uno comienza un poco detallando el origen de los nervios periféricos que básicamente es la extensión a través de estos grandes grupos que van a estar surgiendo de la médula espinal también tengan bien en cuenta repasar neuroanatomía por buena parte del estudio de la neurofisiología donde diversas estructuras nerviosas como los nervios craneales pares craneales y la mayoría de estas estructuras nerviosas que como habrán visto en anatomía salen de la médula en forma de plexos como para hacer al resto del cableado como dice entre comillas en el enunciado y es a través de esta agrupación de nervios periféricos donde se pueden llegar a hacer estudios electrofisiológicos y estos estudios electrofisiológicos tienen la finalidad de estudiar cómo es la conducción eléctrica y de la manera en que se estudia este tipo de conducción es muy similar a cómo justamente obteníamos un estudio complementario que estuvimos viendo en el semestre pasado que es aquel electrocardiograma lo que justamente hacía era justamente ver los trazados gráficos del potencial de acción dentro de las células de conducción neocárdicas o del sistema cardionéctrico que son justamente las fibras nerviosas cardíacas algo similar se justamente realiza con estos potenciales evocados potenciales evocados justamente un método de estudio donde se trazan estas respuestas eléctricas obtenidas del sistema nervioso luego de que vamos a hacer una estimulación y la estimulación siempre se realiza de una manera estandarizada es decir que siempre va a estar controlada qué tipo de estímulo vamos a realizar sobre un grupo de bueno va a ser sobre un grupo de nervios pero sobre un nervio motor o sensitivo la mayoría de estos van a ser mixtos determinado para justamente saber que la respuesta que no va a ser otra que el potencial de acción trazado la respuesta a tal estímulo va a ser lo que justamente vamos a estar evadendo así que básicamente esto se trata de realizar la estimulación eléctrica de un nervio periférico como vamos a ver aquí en uno de estos artículos como material complementario los electrodos de superficie están todos viendo la pantalla ¿verdad? todos los cambios van avisándome todos estos electrodos son justamente conocidos como electrodos de superficie que justamente van a detectar tales como aquellos electrodos que estuvimos viendo en el electrocardiograma van a tener la función de hacer lo propio en los estudios electromiográficos o de potenciales evocados ¿sí? este electrodo que están viendo y que estoy señalando con el mouse la flecha la manito es típicamente lo que se utiliza para grabar aquellas funciones eléctricas en el electroencefalograma es decir que vamos a estar en este caso viendo la función específica de las ondas eléctricas neuronales del sistema nervios central no es lo que nos atañe pero es un poco lo que ejemplifica aquí hay otro tipo que justamente aquí a la derecha de los sensores que se van a utilizar para obtener justamente el trazado eléctrico periférico en un grupo específico de nervios y esto es dependiendo sobre qué grupo vamos a ir a recoger habitualmente se eligen grupos de nervios somatosensoriales motores mixtos habitualmente que sean fáciles de obtener este trazado en la superficie para luego retratar al estilo de las ondas que vendrían a representar los potenciales de acción y para tener justamente si estamos evocando o produciendo estímulos definidos también se va a producir justamente una respuesta definida y estereotipada con la que podemos estandarizar este método complementar y lo que muestra aquí el gráfico vamos a poner un poco de zoom son justamente los potenciales somatosensoriales o motores en este caso en el nervio mediano si vamos más en detalle con este gráfico acá tenemos justamente es un método bipolar como alguna de las derivaciones que hacíamos en el electrocardiograma el mecanismo de derivación electrocardiográfica un poquito más complejo que este es solamente una derivación bipolar donde justamente va a producir el estímulo de qué manera va a producir el estímulo y el estímulo eléctrico justamente va a realizar un recorrido un trazado y el trazado va a tener dos tipos de camino los caminos justamente que llevan este estímulo que al ser muy poco específico van a ser justamente un estímulo este ortodrómico ¿sí? este y un recorrido del estímulo que este va a ser antidrómico ¿cuál es el estímulo antidrómico? es decir todo aquel recorrido nervioso ¿sí? que no va a ir justamente de las regiones de respuesta encefálica al resto del nervio periférico entonces esto justamente tiene como objetivo la respuesta que yo quiero evaluar en el potencial evocado y el otro tipo de estímulo que va a producir justamente es el estímulo que sí va a emular a lo que yo voy a generar como estímulo en mi corteza ya sea pre o post medial según sea el estímulo motor sensitivo general y como eso justamente se puede llegar a evidenciar como respuesta en la porción periférica que yo estoy evaluando en este caso en el nervio mediano entonces es muy probable que si no se escucha ¿me siguen escuchando? Sí profes se escucha bien gracias gracias entonces es muy común que al mismo tiempo que yo esté haciendo el estímulo voy a estar viendo algún tipo de respuesta local ya que se conducen concomitantemente en estas dos maneras así que puedo ver algún movimiento algo que se conoce como twitching que son los movimientos tipo espasmódicos de los lugares donde voy justamente a realizar mi estimulación y al mismo tiempo en los registros que yo voy a tener que hoy en día habitualmente son electrónicos voy a tener el trazado de cada uno de estos puntos entonces ¿cómo voy a ir recogiendo los estímulos? y vamos a adentrarnos un poco más para explicar volvemos a la guía del práctico para explicar los gráficos que justamente están viendo aquí lo que están viendo acá en este caso está tomado de un potencial evocado más específicamente somatosensorial esto no es un ser humano sino que es un gráfico tomado un paper experimental creo que eran roedores en donde se inducía una compresión nerviosa para justamente ver la resultante en el grupo control y post compresión y vamos a tratar de ver entre todos qué es el tipo de respuesta que vamos a tener entonces volviendo a nuestros potenciales de acción entonces vamos a ver que tenemos distintas curvas con distintas letras distintos números entonces lo que yo estoy buscando acá con cualquier tipo de estímulo para nuestro estudio de potenciales evocados es justamente donde voy a ir a buscar los puntos y los generadores de los potenciales de acción luego de que estamos estimulando la vía nerviosa periférica donde yo sé que estoy colocando el estímulo entonces es muy simple por supuesto que tenemos que tener conocimiento de la neuroanatomía del nervio periférico para saber que voy a estar estimulando el nervio correcto si estoy estimulando el nervio correcto entonces el recorrido que uno tiene que tener va a ser que este nervio que va a tener un gran conjunto de fascículos que algunos van a tener un rol motor y otro sensitivo van a ir justamente hacia la raíz dorsal de ese nervio periférico y los somatos sensoriales en sí específicamente no necesariamente pueden llegar a ser originados desde el estímulo del nervio mediano pero específicamente los somatos sensoriales van a estar justamente interesados en lo que son los tractos posteriores entonces todo aquello que esté relacionado con y acá tenemos un resumen de esto de la vía proprioceptiva vibratoria y táctil por ejemplo estos son justamente los potenciales evocados este es un manual de resumen de potenciales evocados donde justamente lo que vamos a este valorar acá es la sensibilidad proprioceptiva vibratoria y táctil que es justamente este las cordones laterales y la vía termoalgésica o analgésica que vamos a ir valorando volviendo entonces a cómo justamente recogemos esto es que tenemos puntos en donde vamos a colocar los sensores para ver cómo ese estímulo desde nuestro generador cómo se va recogiendo en distintos puntos y estos puntos van a estar reflejando en distintos lugares y estos lugares van a estar representando justamente aquellos lugares donde va a ser la emergencia del nervio las vías del canal medular y cuando ya se transforma en el tallo cerebral y eventualmente al sistema nervioso central cuando está reflejando justamente nuestra corteza pre o postmedial según lo que estamos tratando de determinar entonces cada uno de estos puntos es justamente donde se va a reflejar la respuesta del potencial de acción que nosotros estamos iniciando en nuestro nervio mediano si es que estamos en el nervio mediano los otros lugares donde habitualmente se hace el estímulo puede ser el radial el safeno en el peroneo común esto habitualmente lo vamos a colocar en la fosa poplitea y el peroneo profundo habitualmente el tibial posterior es justamente donde lo vamos a reflejar las deflexiones en que vamos a notar en esta respuesta son similares a las ondas o deflexiones que estuvimos viendo en el electrocardiograma es decir aquellas ondas que van a estar trazadas en una línea isoeléctrica que vamos a tener tenemos deflexiones positivas las que están por encima del cero y negativas las que están por debajo esto es algo ya visto y vamos a como está graficada aquí en la guía vamos a medir la amplitud de la respuesta en milivoltios y vamos a ver cuál es la latencia es decir el tiempo en la que el estímulo tarda en llegar a cada uno de estos distintos puntos perdón a cada uno de estos distintos puntos como podemos ver aquí en el gráfico en cuánto tarda en llegar desde el que yo produje el estímulo entonces la latencia medía en milisegundos vamos a estar midiéndola este perdón las positivas son hacia abajo y las negativas son hacia arriba esto me estoy corrigiendo porque estoy leyendo en el chat gracias por la por la por la por la corrección perdón no pregunta bien seguido entonces entonces lo que se va a medir en el gráfico va a ser justamente la latencia es decir cuánto tarda en llegar desde el estímulo hasta la respuesta donde yo estoy buscando en el potencial evocado y la amplitud es decir la calidad de la respuesta que tenemos todo esto está estandarizado según en dónde lo vamos a ir a buscar en cada uno así que si vamos a el registro somatosensorial que está viendo un nervio en específico y tenemos nuestros puntos en donde esa respuesta está siendo evaluada tenemos tenemos el registro normal como se nos está estableciendo que lo dice y el registro de una situación de compresión del nervio si y entonces acá bueno lo que habíamos dicho de cómo marcar la latencia y la amplitud y dónde se está realizando el estímulo y dónde se está registrando la respuesta y eso lo estuvimos viendo justamente en los gráficos donde se explica cómo se arma o cómo se evalúa un estudio de potencial evocado el potencial evocado no sólo es somatosensorial o no sólo es motor obviamente existen otros tipos de evaluaciones de potencial evocado por ejemplo el potencial evocado sensorial podemos llegar a hacer medición de potencial evocado visual por ejemplo podemos también realizar el análisis de un potencial evocado acústico todo esto justamente va a ir a medida de qué tipo de evaluación queremos realizar así que tengan en cuenta que existe más de un potencial evocado para cada uno de estos potenciales evocados el mapeo de la respuesta y dónde voy a colocar aquellos sensores donde quiero ver justamente la respuesta también varían según a qué tipo de potencial evocado queremos hacer así que los potenciales evocados motores obviamente ¿cómo? con respecto a los gráficos que están en la primera página los dos gráficos el normal y el del nervio comprimido sí ¿es necesario que sepamos interpretar mínimamente lo que significa? bien mínimamente entonces ¿qué significa? si nosotros acá tenemos la compresión nerviosa entonces tenemos estos tres puntos de análisis que lo que supuestamente nos está indicando es puntos distintos en donde tendría que justamente tener alguna respuesta y ya que hablamos de amplitud como expresión de los microvoltios en este específico ejemplo es justamente cómo se desarrollan los potenciales de acción con una transmisión nerviosa indemne cómo se ve reflejado cuando tenemos una compresión si tenemos una compresión del nervio en algún punto se va a ver reflejada cómo se menoscaba la respuesta del potencial de acción teniendo en cuenta que la llegada de la información de ese estímulo va no estaría comprometida va a llegar a donde va a llegar pero sí justamente tenemos una afección de la amplitud en este caso es decir cómo no puede llegar a hacerse a cabo los potenciales de acción y donde la lectura de esto nos está diciendo que no hay un desencadenamiento de los potenciales de acción en el lugar donde justamente se está realizando la compresión nerviosa entonces lo que justamente vemos acá es una disminución de la amplitud hablando sobre cómo hay una afección de la transmisión nerviosa en el caso de los puntos particulares que yo estoy tratando de tratar de recoger la respuesta a los estímulos realizados y un cambio en la latencia también podemos ver porque el segundo punto el N22 en realidad tendría que haber llegado en el punto N19 o sea el N22 el punto B se amplió el periodo de latencia llegó más tarde el impulso también cosas es que estemos evaluando a qué punto llega el N19 pero también acá tenemos otro punto que están viendo que es el N22 N22 a eso yo me refería que es como el segundo punto del nervio en comparación con el nervio normal y a ese segundo punto se llega más tarde incluso bien por eso uno tendría que comparar punto por punto siempre para realizar el análisis sobre todo cuanto a la latencia tenemos que justamente ver en qué punto vamos a estar midiéndolo como varios están marcando justamente son dos puntos distintos que estamos tratando de ver esto si vemos más puntillosamente que justamente en este caso no nos lo está dando por cómo está de pequeño el gráfico y existe alguna alteración de la latencia pero lo que más se ve alterado aquí es justamente la amplitud y como esto es una expresión de como el milivoltaje es el que se ve alterado entonces vamos a ir a la explicación anatomohistológica de por qué se da esto y vamos también un poco a hablar sobre a qué nos referimos con el potencial de acción compuesto porque básicamente cuando hablamos de una estructura del nervio periférico es una estructura que es mucho más compleja de lo que vimos allá no tan lejos en el tiempo a cuando estamos formulando la teoría del potencial de acción en justamente la estructura accional es decir cómo esto se desarrolla y esto vamos a con el fin del tiempo en que podemos hacerlo voy a dejar para que ustedes siempre repasen y tengan bien en cuenta todo sobre las estructuras accionales y canales que permiten el desarrollo del potencial de acción entonces acá tenemos que tener en cuenta el potencial de acción se va a desarrollar pero acá vamos a hacer el análisis de lo que es el potencial de acción compuesto ¿por qué? porque no estamos hablando de un solo axón vamos a estar hablando de varios y si vamos a estar hablando de un compuesto de fibrillas nerviosas que son las que justamente hacen a nuestra estructura el nervio periférico y es donde justamente vamos a realizar el estudio del potencial evocado y esto va para cualquier tipo de fibra sea si es una fibra motora o sensitiva pero básicamente siempre el tipo de respuesta o de análisis que vamos a estar teniendo va a ser de tipo mixto entonces nuevamente podemos ver podemos ver la estructura histológica básica de este nervio y esto emula de manera muy similar a lo que pueden llegar a tener ahí con ustedes al gráfico del práctico como si tomamos el nervio periférico tenemos los diversos tejidos conectivos que la componen el epineuro donde es importante tener en cuenta esta estructura que van a estar los vasos los vasanervorum si se va entrecortando mucho el audio a punto de ser ya intelegible esto vayan vayan avisando y por ahí podemos ir rebobinando pero trataremos de que sea lo más fluido posible los vasanervorum entonces como habíamos dicho componente esencial del epineuro que va a prestar irrigación al nervio periférico y ya entramos justamente aquí al conjunto de las neurofibrillas inmersas en ese tejido conectivo que va a estar separándolas uno del otro cada uno del conjunto de estas fibras nerviosas va a estar también rodeado su tejido nervioso perdón tejido conectivo particular a cada uno que es justamente el perineuro que va a englobar al conjunto de ahora sí las vías axonales que justamente va a formar parte de este endoneum y aquí podemos tener diversos tipos de axones o de fibras nerviosas que van a estar yendo en cada uno de estas fibrillas entonces vamos a poder observar como acá muy bien graficado está aquí las fibras mielínicas por ejemplo y fibras amielínicas estos son justamente el tipo de axones o de fibras que pueden llegar a estar en un tipo de fascículo nervioso aquí entonces podemos señalar el resto de los componentes que nos marca el ejercicio que son aquellas que vamos a ver solamente en las fibras mielínicas en donde la conducción saltatoria va a ser justamente traída a ustedes por cortesía de estos segmentos amielínicos conocidos como los nodos de Rambier que es donde justamente no se produce la mielinización y esto si bien no está representado en este gráfico específicamente es traída por una de las células específicamente del sistema conectivo especializado nervioso que es la célula de Schwann y que justamente va a producir la mielina que va a estar asociada a algunos de los tipos de fibra nerviosa similar a la tabla que van a tener el tipo de fibra nerviosa que vamos a estar contemplando como formando parte de distintas nervios periféricos se va a distinguir por la cantidad que van a tener de estructuras de fibrillas endofibrillas perineuro que justamente hacen al diámetro total de las fibras nerviosas y particularmente yendo de mayor a menor cada una de estas fibras mientras de parte creciente de diámetro vamos a estar clasificando como tiene la tabla y el práctico las fibras de la fibra A a la fibra C la diferencia de cada una de estas va a estar desde ya naturalmente en la composición histológica de la cantidad de fibras nerviosas y también teniendo en cuenta que grado de mielinización van a tener estas fibras un poco lo que marca acá la tabla de la guía es justamente esto como tenemos los diámetros de estas fibras las funciones que tienen y si tenemos una relación con el grado de mielinización de estas axones que la integra así que en la distribución de gráficos que tenemos aquí tenemos algo parecido o si queremos hacer una analogía si se quiere con lo que veíamos con el sistema circulatorio y un poco referido esto que decíamos acerca de la resistencia y la velocidad de conducción o circulación refería también al diámetro de cada una de estas fibras así que si lo tomamos en cuenta también para el sistema nervioso sucede algo también en particular donde si bien recordamos que el sistema capilar era el que tenía el diámetro más pequeño fíjense justamente el número de fibras de tipo C que tenemos y como verán son justamente las encargadas de producir el dolor la temperatura y también son las encargadas de llevar la información de el sistema nervioso autónomo postgamidonal todos probablemente ustedes sabiendo ya se ha visto brevemente en otros módulos de cómo justamente este tipo de transmisión nerviosa es algo justamente característicamente algo rápido donde si tomamos particularmente o individualmente cada una de estas fibras C la velocidad de conducción en metros por segundo varía muchísimo con una sola fibra alfa donde la velocidad en esta fibra la alfa es mucho más alta que la fibra C y particularmente las vías de conducción tanto de dolor o temperatura no son justamente de una velocidad menor entonces ¿qué es lo que pasa? al haber mucha más densidad de fibra C que justamente las fibras A alfa o beta por ejemplo la conducción de esta justamente se ve representada por la cantidad de fibras que pueden llegar a percibir un estímulo ya sea doloroso o termoalgésica es decir ¿qué quiere decir termoalgésica? la cantidad de temperatura en grados ya sea para más o para menos que va a ser justamente capaz de superar el umbral de percepción de temperatura y que se va a traducir en dolor por ejemplo cuando nos quemamos con algo cuando tocamos algo ¿sí? y eso quiero que tengan en cuenta que es lo que justamente explica este gráfico en la inversa relación si se quiere de la proporción el número de fibras que tenemos con justamente su velocidad de conducción y que la velocidad de conducción sí está emparejada con el diámetro de la fibra y eso es algo muy importante porque esto es lo que otorga funcionalidad al tipo de estructura nerviosa que va a estar justamente involucrada en distintas funciones específicamente y esto lo vamos a ver más adelante en otro práctico cuando veamos este músculo esquelético y la función neuromuscular en el funcionamiento de las fibras A alfa y fibras A beta y fibras A gamma en sus funciones para el uso muscular y cómo esto justamente se modifica a través del tacto la vibración la presión y sobre todo el estiramiento y para esto justamente se necesitan diámetros muy grandes y acá estamos hablando justamente de diámetros muy grandes incluso fácilmente perceptibles y esto va a otorgar también el grado de funcionalidad que van a ver más específicamente en los módulos que corresponden a neuromuscular las fibras A gamma y delta más específicamente la delta también están relacionadas con la transmisión del dolor agudo localizado y la fibra C como ya habíamos dicho también tienen este tipo de función acá este tipo de grupo en este pdf que está también siendo compartido como un adjunto para este práctico tienen todo este tipo de información incluso un poco más específico si quiere donde las a beta y esto también lo vamos a ver en el práctico somatosensorial en neuro más adelante cada una de estas como se ve reflejado con el tipo de conducción a través de todos los receptores cutáneos más específicamente los mecanoreceptores que necesitan una velocidad bastante alta de transmisión para percibir cualquier tipo de cambio ya sea tacto a la presión a la dirección a la velocidad a la vibración a la presión todo esto necesita ser transmitido de manera más rápida más específicamente asociados a estos mecanoreceptores así que en este gráfico está mucho mejor descripto de manera más completa y donde pueden ver claramente la asociación con mielinización y altas velocidades a diámetros de fibra a qué tipo de adaptación no voy a entrar tanto en adaptación en este práctico ya que también va a ser algo específico para cuando veamos la fisiología del uso muscular y de cuál es el concepto de adaptación neuromuscular correspondiente entonces siguiendo con la guía cuando hablamos de en sí la actividad electrofisiológica de un nervio como este vamos a estar hablando de un potencial de acción compuesto y nuevamente volvemos a lo que habíamos mencionado esto se trata justamente cuando tenemos en la gran mayoría de los nervios en los que podemos llegar a estimular para hacer nuestros potenciales evocados y en este caso el nervio mediano es un gran ejemplo de cómo justamente entra en acción este tipo de potenciales compuestos es justamente parte de lo que sería la trama invisible para cada una de estas curvas que nos va a dar las curvas de respuesta de estos milivaltajes del potencial evocado y qué quiero decir con esto y básicamente esto no es más que la suma de todo el tipo de información que está viajando a través de las distintas nervios o los distintos fascículos nerviosos agrupados en todos los tipos de fibras que ya estuvimos viendo en la tabla y que en este gráfico justamente se ve representado y este gráfico fue tomado de este que habla sobre el potencial de acción compuesto que también está en los PDF incluidos como los papers juntos para este práctico entonces primero habla sobre cómo yo puedo ver la conducción de estímulo máximo habla sobre conceptos ya vistos sobre el tipo de potencial de acción y del estímulo subumbral que yo puedo generar en un nervio X y cómo podemos ver la hiperpolarización posterior muy similar a los conceptos de potencial de acción sobre el axón que ya habíamos visto entonces el potencial de acción compuesto es justamente como yo puedo hacer la sumatoria de cada uno de esos acciones estimulados en distintos tipos de fibra que van a estar sumándose a cualquier tipo de nervio periférico que yo voy a estar estimulando es decir que esto es lo que explica cómo yo puedo hacer un correcto análisis de mi potencial evocado entonces la respuesta axonal en el potencial de acción tiene un concepto muy importante que habíamos hablado cuando estábamos hablando de la fisiología de potencial de acción que la respuesta era de todo o nada en cambio en cambio de potencial de acción compuesto no tenemos justamente este tipo de acción ya que los distintos tipos de axones que conforman varios de los grupos del nervio periférico como estamos viendo aquí habíamos visto los tipos A alfa A beta A gamma A delta junto con B y después el C todo esto son un número muy grande de axones de distintos tipos y recuerde que acá estamos hablando de axones milinizados no milinizados algunos de diámetros de varias micras otros menos micras entonces el conjunto en cómo se va a percibir ese potencial de acción justamente va a ser compuesto porque no es la misma manera en que el conjunto de axones va a ser capaz de transmitir esa conducción así que el gráfico justamente lo que nos está mostrando son las distintas velocidades de conducción y en el tiempo y ven justamente cómo se correlacionan en tanto yo tengo la fuerza del estímulo que yo puedo aplicar en un punto determinado estando hablando de un nervio entonces cuando tenemos un estímulo que como ven aquí en la en el eje de las equis tenemos que ese estímulo va a estar detectado en un número de tiempo y como estamos hablando de conducción nerviosa estos tiempos muy similares como habíamos visto en el análisis del electrocardiograma se están dando en milisegundos entonces yo tengo que apenas con muy poco estímulo nervioso es decir acá en este shock que estoy señalando acá apenas yo puedo llegar a ver ese estímulo ya tengo una primera respuesta de y no muy sorpresivamente si estamos correlacionando con los conceptos histoanatómicos que acabamos de establecer no sorprendentemente las primeras es justamente detectar este tipo de estímulo o incluso empezar a generar una respuesta son aquellas fibras nerviosas más gruesas de mayor milinización y de mayor número de fibrillas que justamente va a detectar ese estímulo entonces tenemos que en la menor unidad de tiempo este estímulo ya se hace presente en este tipo de fibras a medida que va pasando el tiempo pero a medida que yo voy incrementando la fuerza o el tipo de estímulo que yo estoy aplicando esto justamente se va acumulando en los otros potenciales de acción que se van sumando a las tan diversas fibras nerviosas que pueden llegar a componer un nervio a lo largo también del tiempo en que se va siendo retratando o grabando este estímulo específico que voy a estar suministrando así que ven como los otros grupos de fibras nerviosas van apareciendo y esto no hace más que reflejar en cuánto tiempo esta latencia o esta transmisión nerviosa también se va dando entonces a mayor estímulo recién todo esto va apareciendo de un gran compuesto de fibra periférica justamente a qué nivel de estímulo va apareciendo la totalidad de esta fibra periférica y recordemos que esos nervios periféricos que estamos justamente tratando de establecer qué tipo de respuesta vamos a obtener estamos estimulando un gran paquete de distintos nervios y esto es lo que justamente hace al concepto de el potencial de acción compuesto entonces la idea es que esto se correlaciona con el tipo de anatomía recuerden que esto es algo que puede llegar a estar presente en la mayoría de los nervios periféricos que vamos a estar analizando con los potenciales evocados y esto justamente es lo que determina en el análisis específico del potencial evocado ya sea somatosensorial o motor de cada uno de nuestros nervios que queremos analizar esto es justamente la porción invisible de lo que no vamos a estar viendo y de cómo también permite a los que realizan estudios electrofisiológicos como parte de su vida diaria a cómo justamente las distintas latencias y estímulos que nosotros vamos a estar retratando en este tipo de estudios tiene justamente un comportamiento estereotipado y conocido que nosotros o más específicamente la gente que se dedica a hacer esto pueden retratar de manera específica entonces volviendo a este gráfico que está en el otro paper que vimos acá estamos haciendo el potencial evocado somatosensorial del nervio mediano de un paciente entonces nuevamente los potenciales de acción compuestos que vamos a estar registrando aquí en el mediano son tales a ver abrí el chat ahora porque aparecen unas respuestas puede ser que las fibras tipo A se encuentran más hacia el exterior del fascículo no necesariamente que estén más hacia el exterior la distribución de tipo de fibras si bien es determinada para cada paquete de nervio periférico justamente va más relacionado a la que son más sensibles a la fuerza del estímulo y no necesariamente porque estén en la periferia es decir que van a poder estar captando el estímulo menor al nivel de estímulo más de menos intensidad posible y esto justamente por la característica histoanatómica de esto no necesariamente porque estén hacia el exterior sino por la velocidad de conducción que poseen por la cantidad de fibras milinizadas que poseen y por el diámetro justamente de estas fibras que poseen entonces nuevamente el graficado de este potencial perdón de este potencial evocado bien digo son justamente los potenciales de acción compuestos determinados a cada nervio en este caso específico el nervio mediano que el nervio mediano es un nervio muy grande muy es visible cualquiera que haya tenido anatomía con algún preparado cadavérico se puede ver a simple vista pues estamos hablando que está siendo formado por una gran cantidad de distintos tipos de fibras nerviosas y que se conducen entonces para cada uno de los estímulos que vamos a generar como un estímulo eléctrico en este caso de baja intensidad esto se va a ir detectando en distintos puntos cuáles son los puntos que más nos interesan conocer si estamos haciendo una estimulación del nervio mediano qué es lo que más nos interesa graficar cada uno de estos puntos graficados con distintas letras y números no hace más que retratar y vamos a ver si están aquí en este gráfico que muestra muy bien no hace más que retratar los distintos puntos específicos que van a estar en todo el recorrido de distinto nervio en este caso del nervio mediano básicamente donde más los puntos de interés más importantes van a ser del ingreso del nervio mediano desde el plexo brachial al canal medular tronco cerebral y la porción encefálica o del sistema nervioso central y es justamente acá donde algunos de estos puntos reflejados es de nuestro especial interés porque la aplicación clínica de mayor importancia de estos potenciales evocados es justamente en pacientes que puedan llegar a tener algún impedimento neurológico en puntos donde yo tenga una sospecha que pueda haber algún daño en el tronco encefálico en el canal medular o en el sistema nervioso central es decir personas que pueden llegar a presentar con algún trauma grave en algún de este punto o no necesariamente secundario de trauma si es que tengo algún paciente que puede haber sufrido algún tipo de accidente cerebrovascular o algún impedimento básculo nervioso que pueda llegar a estar situado en esta zona entonces yo lo que quiero justamente estimular ya que muchos de estos casos no van a ser pacientes donde yo pueda llamarlos por su nombre y simplemente decir si puede mover el brazo ya sabiendo que una persona hace esto probablemente no necesite hacer un potencial evocado somatosensorial o motriz entonces lo que justamente yo quiero ver es justamente cómo estas acciones de estímulo de potencial acción compuesto justamente centrados en lugares tan específicos del recorrido desde la porción periférica central son tan importantes para evaluar así que si yo estoy tratando de ver específicamente el llamado punto N19 que aparece en esta pregunta específica del práctico ya el punto N19 me está reflejando cómo el estímulo en la corteza cerebral puede llegar a estar siendo reflejada entonces básicamente está mostrándonos el análisis de cómo esto puede llegar a ser el estímulo y la respuesta neuronal en mi porción cortical que sería la encargada de normalmente iniciar la respuesta sensorial en este caso de cualquier cosa que esté estimulando mi nervio mediano entonces esto es justamente algo que nos muestra la utilidad en la práctica clínica para qué sirve hacer un estudio de potencial evocado somatosensorial básicamente lo que yo quiero hacer es en un paciente que tiene o que sospeche que tenga impedida esta vía neurológica que es capaz de obedecer a una respuesta verbal es decir por favor mueva su mano o si yo estoy estimulando de manera sensitiva la zona que está inervada por los dermatomas del nervio mediano donde puedo estimular táctil de manera táctil esta región y preguntar a la persona si es que la siente entonces muy probablemente una persona que tenga algún impedimento neurológico franco no pueda realizar este tipo de pruebas y tenga que justamente ver cómo es la llegada del potencial de acción compuesto en diversas porciones a partir específicamente del tronco cerebral y del sistema nervioso central cómo justamente pueda llegar a interpretar la respuesta nerviosa que más específicamente tiene que ver con los puntos de estímulo y de respuesta de un nervio periférico en especial que yo pueda estimular en este caso el nervio mediano entonces justamente sirve y esa es la finalidad clínica al menos como este ejemplo y el otro gran ejemplo que tenemos como había mencionado al inicio de la clase es cuando se está haciendo algún tipo de intervención quirúrgica en alguno de estos planos donde también básicamente se están obteniendo los potenciales evocados casi que en vivo para tratar de ver la vida y la identidad neurológica o nerviosa si yo estoy haciendo algo de este procedimiento entonces si habíamos dicho que si tenemos algún tiempo o tenemos alguna característica que nos haga cambiar el tiempo el tiempo recuerden que hablaba sobre la latencia y la latencia es justamente otro de los parámetros específicos que yo puedo obtener en un registro nervioso en donde a un estímulo específico yo voy a tener una respuesta y eso también se va a ver primero en el milivoltaje de mi potencial de acción compuesto que voy a estar viendo pero también en el tiempo que llega y si ese tiempo está también justamente siendo modificado en mi lectura del registro a cierto estímulo entonces lo que ahí voy a perdón lo que ahí voy a a tratar de inferir de que puede llegar a estar ocurriendo que si ese tiempo fuera mayor es que hay algo que impide que la transmisión de este estímulo nervioso está llegando a ese punto ya sea por una lesión en alguna porción del recorrido del nervio en algún de este punto que no esté adecuadamente llegando a tiempo ¿Se escucha? Sí, escucho Tengo una duda con respecto al punto cuatro ¿Estamos hablando sí de un potencial compuesto? Porque yo tenía entendido que el potencial compuesto era la suma de todas las fibras tipo la A la B y la C y en este caso no estarían al ser somatosensorial no estaríamos evaluando solamente la fibra A beta que es sensitiva de táctica Sí Sí, no solamente recuerden que esto es algo donde yo voy a hacer un estímulo muy muy inespecífico voy a estar dando una mínima corriente eléctrica sobre una porción del nervio mediano y el nervio mediano tiene insisto como habíamos dicho una composición mixta y es un gran nervio y tiene un recorrido específico entonces el tipo de señales que yo voy a estar captando va a ser justamente la resultante de los estímulos que van a estar en todas las fibras que estuvimos hablando entonces por más que estemos hablando sobre la función somatosensorial o motora lo que cambia específicamente es dónde voy a colocar los receptores y qué tipo de respuesta y qué tipo de milivoltaje va a cambiar en estos receptores básicamente eso es lo que hace la diferencia entre un potencial evocado somatosensorial motor o sensitivo específico si es que quiero hacer un potencial evocado auditivo o visual si se quiere entonces el estímulo va a ser básicamente el mismo para todos puede que algunos sean en más o menos intensidad eso ya es algo mucho más específico mucho más fino eso ni siquiera yo lo manejo pero sobre dónde va a ser realizado va a ser sobre alguna terminación nerviosa periférica y no puedo yo o no se puede en realidad hacer algo muy específico para decir bueno yo lo que quiero ver es la estimulación motora pero no la sensitiva eso es algo que no se puede eso no es algo discernible yo lo que voy a hacer es hacer una estimulación de todo el nervio lo que sí se puede justamente hacer es hacer una interpretación de la respuesta sobre ese estímulo del nervio ya que el nervio mediano es un muy buen ejemplo porque como habíamos dicho tiene una función mixta ya sea sensitiva y motriz y eso justamente van a ser los puntos en la respuesta a la que yo voy a interpretar cómo va a estar tanto la función motriz o sensitiva y cómo eso yo lo puedo dejar evaluar eso es justamente en cómo se diferencia así que sí son potenciales de acción compuestos porque son justamente varios grupos de fascículos nerviosos que van a estar siendo activados por este estímulo inespecífico que se está dando profe gracias bien otra pregunta una consulta también nos hace una pregunta ¿cuánto tarda en registrarse N19? ¿serían 19 milisegundos? no los puntos específicos en sí tienen que ver con los números sí tienen que ver con los milisegundos que pueden llegar a darse así que por eso son puntos que se saben que a ciertos milisegundos según el estímulo que estoy desencadenando es donde se registra y nuevamente como dijimos al comienzo estos son puntos donde hay cierto estándar de medición en donde se van a obtener si la pregunta era solamente si S19 son los milisegundos sí tengo entendido que sí serían los milisegundos donde se tiene que dar el registro específico para cada nervio según qué tipo de potencial evocado yo voy a estar utilizando claro porque es una pregunta de la guía dice ¿cuánto tiempo tarda en registrarse en S19? entonces podemos decir que tarda 19 milisegundos y ¿qué significa eso? bien buena pregunta ¿qué significa que tarde 19 milisegundos? significa en que en llegar a ese punto el estímulo eléctrico tardó en llegar a eso claro exactamente estamos graficando lo que se conoce como la latencia de la conducción nerviosa más que la conducción nerviosa de cómo puedo graficar la respuesta del potencial de acción ante un estímulo dado perfecto si el tiempo fuese entonces mayor inferimos podríamos inferir que una de las opciones es que existe algo que esté retrasando la llegada del estímulo nervioso por cualquier tipo de afección que pueda llegar a estar ocurriendo en el nervio entonces hay enfermedad de la neurona motora que puede llegar a inferir sobre esto hay enfermedades desmilinizantes que pueden justamente producir algún menoscabo en la velocidad de conducción entonces distintos puntos en donde podemos llegar a interpretar según distintos milisegundos retratados pueden llegar a estar demostrando que existe alguna conducción patológica o registro patológico de la conducción nerviosa ante un estímulo dado luego habla más específicamente de el punto P14 donde bueno esto específicamente más bien lo busqué en una guía de potencial evocado somato sensorial del nervio mediano que lo que básicamente habla es cómo se espera la amplitud en este punto en que básicamente lo que está hablando es cómo es la respuesta a nivel del tronco cerebral entonces básicamente es un punto donde se reconoce en que mi estímulo llega hacia el tronco cerebral x y yo tengo un registro y esto nuevamente estandarizado y se los puede decir mejor un electrofisiólogo cosa que yo no hago pero el punto P14 básicamente en este tipo de estudios específicamente está hablando sobre el tipo de respuesta que esperamos nosotros al nivel del tronco cerebral básicamente está hablando de respuesta nerviosa a este nivel y si estamos hablando del tronco cerebral estamos hablando ya del nivel más arcaico de la estructura neuronal superior que tenemos y esto justamente es uno de los puntos donde vamos a evaluar respuestas de estímulo de tronco cerebral en un paciente por ejemplo tiene un coma muy profundo nosotros tenemos que justamente ver qué tipo de respuesta vamos a tener ante estos potenciales evocados entonces si tenemos alguna amplitud muy disminuida o menos cavada no sé cuán menor y esto es algo demasiado específico no es el propósito fundamental que todos aquí interpreten correctamente y de manera precisa un estudio de potencial evocado no es el punto pero el punto es que esto habla sobre hay distintos puntos en donde nosotros podemos evidenciar la manifestación de potencial evocado compuesto en distintos puntos de recorrido nervio y acá el punto en donde esta pregunta al menos creo yo que hace a lo que va es justamente retratar la amplitud de cómo es la respuesta a nivel del tronco cerebral y si la amplitud aquí se ve disminuida entonces estamos hablando de que no hay una respuesta adecuada a nivel del tronco cerebral y esto puede llegar a hablar sobre la gravedad de una situación de transmisionarios yo estoy buscando acerca de la interpretación de cuando la amplitud en un punto está disminuida y dice que puede ser por falta en el número de axones o por falta en el número de neuronas esas son dos posibles causas que hacen que en un punto se detecte una menor amplitud del impulso bien entonces a lo que 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 íbamos cuando comenzamos a hablar y describir a qué interpretamos como amplitud si tenemos una menor conducción ya sea el caso de los primeros gráficos de las primeras páginas del práctico en cómo veíamos que se hace una compresión nerviosa y y